Yeah Bienvenidos a las mujeres solteras al party party Esta noche le podemos dar mucho perreo Para que el cliente cometeate la clama del perreo Cuando mueve el suque ya tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va Es la que va Porque lo mueve muy bien Es la que va perreando ella salsa con 10 Es la que va porque lo mueve muy bien Es la que va bam Es la que va hey Es la que va porque lo mueve muy bien Es la que va perreando ella salsa con 10 Es la que va porque lo mueve muy bien Es la que va bam Ella si que va con su meneo a lo real tau tau Cada vez que yo la veo digo wow 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 Uno me la polla me quedo no tau Tra 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 Con su meneo eo tra tra a lo real tau tau tra 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 Su meneo eo tra tra Porque es la que va en la que va Corre Guachicurro Dale ti paso mi Go Dale ti paso mi Go Go Dale ti paso mi Go Dale ti paso mi Go 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 Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Y que no así palma no aguanta la gira Todas las palmas arriba Y todas las guachas se van para abajo Go 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 Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Se desespera, mueven al guía Muep el Totón, la noche entera Se desespera, mueven al guía ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueve el cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-tap Mueva el cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-tap Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba del más fiestero Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros ¡Ah, ves! ¡Era, pátine! Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo ¡Ay, qué lindo es ser soltero! Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero ¡Ay, qué lindo es ser soltero! En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero ¡Sí, feo! ¡Felicura, feliz que te meneo! Bueno, yo te re doy porque estoy soltero Yo te re doy porque estoy soltero Si sos olvida, ven y movila Si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Si gire, estás durmiendo Ven y me ñala porque esta noche Te hago separar Padre VK, cien por ciento original ¡Es muyculpante! ¡Si nos piste! Rompe la barra con tu meneo mami Yißt como Rompe la barra con tu meneo mami Rompe la barra con tu meneo mami Rompe la barra con tu meneo mami Con el Leo mami, con el Leo mami La mano en el piso, ya está bajo el doble 9 Que tiene de sobra, la mano en el piso Ya está bajo el doble 9 Que tiene de sobra, rompe la barra Con el Leo mami, rompe la barra Con el Leo mami, rompe la barra Con el Leo mami, con el Leo mami Ahora te voy a poner a besar Le doy la mano a todas las chicas que son capitanas y agueranas Recuerda, recorra, 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 recorra 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 Tengo vitamina pa' que tome las latinas Pum, mami, mami, pum, para arriba Tengo vitamina pa' que tome las latinas Pum, mami, mami, pum, para arriba Tengo vitamina pa' que tome las latinas Pum, mami, mami, pum, para arriba Tengo vitamina pa' que tome las latinas Pum, mami, 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 pum, para arriba Mami, llego tu papá con tu cha-cha-cha Toda la nena piñando y rap, rap, rap Melón, mordes, adelante, melón, mueve pa' atrás Sacude para abajo, dale, muévelo, mamá Me equivoque, tengo pa' que desenfoque Me parece la lena pa' sentir el choque Uy, pa' empezar la fiesta Para todo tu mal le tengo la respuesta Néstor en bloque sonando así Pa' todas las nenas que quieran sacudir Dale mami, dale mami, mueve pa' abajo Dale mami, dale mami, mueve pa' arriba Este es el flow que tengo yo Desde Argentina para todas las latinas Yo le traigo vitamina con este nuevo song Que suena cabrón, donde están todos los perros Con la mano arriba Alza la mano si tú quieres, tú quieres Alza la mano si tú quieres, tú quieres Digo alza la mano si tú quieres, tú quieres Alza la mano, alza la mano En el palo En el palo Ready, steady, go Raca, taca, 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 tum, pum, que hay de afronta Raca, tum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, raca, tum, esto revienta Suena, que suena, que suena, a mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que me correta No baila las rochas, también las chetas Raca, taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso se mueve loca, suena mi bajo, bailar la rocha G-G-G-B-O, suena el agudo de mi corneta, suena un saxo, bailar la cheta Nenejado ¿Estás listo? ¡Nene Palo! ¡Nene Palo! Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche No se ve en la barra, quien quiera todo así Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumpieros Esto es una bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos y los cumpieros Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Nena, traje algo que te va a gustar, que te va a gustar, bal, bal, bal Nena, traje algo que te va a gustar, que te va a gustar, bal, bal, bal Chupa, 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 chupa y chupetín Chupa chupatín-din-din, uba, chupa, chupa, chupa chupatín, chupa chupatín De banana, ah, de patrillo, ah, de naranja, ah, de manzana, ah Chupa, 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 chúpalo, chúpalo, mela Chupa, 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 chupalo, chupa lento, chupa suave Chupalo, chupalo y chupale no chupasuale Chupalo, chupalo y chupa Chupa, 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 chupa y chupetín Chupa, 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 ch Y lo que pasa, y lo que pasa en el boliche Se queda en el boliche Palmas, palmas, y las palmas, el boliche, y las palmas Y lo que pasa en el boliche, se queda en el boliche Lo que pasa en el boliche, se queda en el boliche Y lo que pasa, y lo que pasa, y lo que pasa en el boliche Que chamuyatea al patoba, y queda en el boliche Que chamuyatea al DJ, y queda en el boliche Cúchate de la barra y queda en el boliche Cúchate al dueño y queda en el boliche Cúchate de la entrada y queda en el boliche La que mueva la cola le da mucha pan La que mueva la cola le da mucha pan En el beat, en el beat, en el beat Ey Pepe, que tú pretendas romper la discoteca Palmas, palmas, y las palmas, bolichas y las palmas Ella quiere bailar con todos los pibes Quiere mostrar, te gusta que la miren Arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista Baila así, baila arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista Baila así Ella es bien mala, pesca soltera Y con los pibes ella se entrega para bailar Todos los pibes buscando un turro que es el aranque Y baila arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista Baila así No da loco ma No da loco ma No da loco ma Adrián DJ explota Ay papi No da loco ma Es la madrina del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ella es la sensación No da loco ma Es la madrina del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ella es la sensación En la escuela es tranquila De lunes a veces se comporta como niña Hace buena lenta y la tarea la termina Para que su padre la deje ir a bailar Cuando llega la vida ya no la puede parar Ya es la hora ya de mediodía Ella se acerca a los ojos ya me mira Suena en ti Ella es una de edad Va sola Desesperada por todos los que roya La quieren conviviar Con ella quieren salir Sexy y soltera Solo para mi Solo para mi Solo para mi Ella me enamoró Porque la malita del salón Es la madrina del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ella es la sensación Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá Con usted Chambú Damos a champán ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Papel? Ahora vas a ver Querés tomar Querés beber Pero esta noche te quiero ver Dale baila Así bien pu Que ya tiene ganado Chambú Te cuento como en la canción O siempre llamando la atención Te hace la gata Me chamuyá Solo porque te quieres tomar Mi champú Pero baila bien pu 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 Pero baila bien pu 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 Vamos con la salva Arriba con la palma Vamos con la salva Todos, todos Arriba con la palma ¡Venga! Soy yo ¡Valo! Ready, steady, go Go, go Ponte tu mini, 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 palta Débate el escote que se te ve a la espalda Quítate, 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 quítate los lentes No hace mal abuelo Quítate la boca, cortate el pelo Móvete la pista como un animal Quiero que esta noche te portes tu mal Súbete, 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 súbete la palma Yo te quedo larga Súbete a la mesa Tengo tu cerveza Quiero que se nos pece y lamentar Quiero que esta noche no portemos mal ¡Cinamos! ¡Cinamos! Depende, 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 depende Un tal noche se me da mi coche Lámate la cara, te bebe de saludada Ponte tu mini, mini, tu mini falda, déjate el escote que siempre ve a la espalda Quítate, 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 quítate los lentes Pasión al abuelo, quítate la boca, matando el pelo Pápeten la pinta como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Pápeten la pinta como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Dime que colores tu tango, DJ Miss Me gustan las colas cortas, me gustan las colas flacas Me gusta si es tan durita y la cola bien parada Me gusta si son blanquitas, me gusta si es tan bronceada Me gusta verlas en la playa, en bikini también en marcha Quiero ver de que colores tu tango, dame de que colores tu tango Quiero ver de que colores tu tango, dame de que colores tu tango El baile de la cola, la chica lo baila, bajando hasta el piso, mostrando la tanga DJ, DJ Que perra que sos, que perra que sos Vos, baile cachorra, baile cachorra, dale move, move tu colectora Que perra que sos, que perra que sos Vos, baile cachorra, baile cachorra, dale move, move tu colectora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!